Familia de Lucha Libros Leyes, aquí te habla Pedro Vega y me encuentro la jefa Stephanie Amarbel, su campeón junior completo, el señor Anthony. Stephanie, voy directo donde ti, el 11 de mayo, este sábado, honor versus traición, tienes la oportunidad más grande de tu carrera. El campeonato de endo vivo y femenino está en el medio. Y lo tienes ahí, algún mensaje que tengas para tu otra retadora. Yo no tengo ningún mensaje, yo voy a ser la campeona, ahora bien. Somos cuatro mujeres y habemos dos cuaricuas, la guerrera Amazonas y la jefa Stephanie Amarbel. Amazonas, ese campeonato no es para ti, tú tienes un pie en el asilo ya, eso necesita una luchadora completa como yo, una luchadora que la gente me vea y ya saben quién soy yo, la gente ya no te conoce Amazonas, ya tú perdiste hace tiempo. Ese campeonato se queda aquí en mi cintura y si no se queda, yo lo voy a ir a buscar. ¿Algo más? Oye, están viendo la próxima cara de la división femenina en Puerto Rico, la mejor luchadora que tiene Puerto Rico y su próxima campeona femenina de NWA, la jefa, la presión, mi media naranja, Stephanie Amarbel. El campeón junior completo, más completo, aprueba este mensaje.